No quiero pensar en ti 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 Fui lamentar, comienzo a sentir, no me has ganas de ver en ti El amor 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 No puedo creer en ti, tantas ganas de repetir Me dijeron que estás, yo te quiero aquí No puedo de pensar en ti Me dijeron que estás, no pienses en ti Tantas ganas de repetir Aquí estamos por el cielo Me chico y te confundí Aquí estamos por el cielo Me dijeron que estás, no pienses en ti Tantas ganas de repetir 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 ¡Gracias!